Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. Yo estoy moviendo caña, en su ranchito que yo buscaré para, para llevarlo a presidir. ¡Gracias!